Hola chicos, bienvenidos al canal de Lingopia. Hoy queremos que disfrutéis con nosotros de la nueva historia de Ana Llenas. Esta la ha titulado Topito Terremoto y la editorial es Beascoa. Vamos a empezar. Allí, bajo el bosque, todo está a la mar de tranquilo hasta que se despierta Topito Terremoto. Ya se ha acabado la calma. Y es que Topito Terremoto no para quieto ni un segundo. De camino a la escuela Topito se distrae una y otra vez con cualquier cosa. En clase la cosa no cambia. Le cuesta escuchar y atender. Hoy la profe les ha pedido que empiecen a pensar en el trabajo de fin de curso. Pero Topito no se entera. Corre arriba y abajo tocándolo todo y no sabe dónde deja las cosas. Olvida cosas, pierde cosas, rompe cosas. Salta de una actividad a otra sin parar ni un segundo. No controla su energía. Parece que lleva el turbo puesto. Muchos compañeros le rehuyen y él no entiende por qué. Le cuelgan tantas etiquetas que ya no sabe ni quién es. La profe preocupada ve que a pesar de sus esfuerzos no ha logrado que Topito vaya bien y le envía una carta a sus padres diciendo... Vuestro hijo es un auténtico caso. No sigue bien las clases. Deberíamos encontrar una solución. Los padres ya cansados ven que los sermones y los castigos no han servido de mucho. ¿Qué podemos hacer? dice la madre. No lo sé, dice el padre. Cuando de repente alguien les tira un periódico por el hueco de la madrigueda. Allí encuentran una página que dice... La maga del bosque. Terapias creativas para niños difíciles. Y sin pensarlo, van directos hacia el bosque. Disculpe, ¿no conocerá usted a la maga del bosque? Sí, soy yo, Berta. ¿En qué os puedo ayudar? Nuestro hijo Topito no puede parar quieto. Creemos que alguna cosa falla en él. Mmm, ya veo. Esto llevará un poco más de trabajo, pero creo que os podré ayudar. Si os parece bien, que venga un ratito cada tarde. Esa misma tarde, después de merendar una taza de chocolate caliente, Berta le pregunta cómo le ha ido el día. Él responde que bien, pero de repente se pone triste. ¿Qué te pasa Topito? ¿Por qué estás triste? Es que hoy la maestra nos ha pedido que hagamos un trabajo y no sé qué hacer porque nunca acabo nada y siempre lo estropeo todo. Además, nadie quiere jugar conmigo. Berta lo lleva a una habitación muy chula llena de colores. Le ofrece materiales y le cuenta que cada semana puede probar a hacer cosas diferentes. Topito dice que sí a todo. Los primeros días, Topito lo toca todo. Sube, baja, mueve, huele, trastea, desordena... Empiezan muchas cosas, pero no acaba ninguna. Es un caos, pero Berta simplemente le deja hacer. Hay días que juegan, otros que cocinan y otros tan solo se relajan. Pero casi siempre hablan de aquello que le preocupa a Topito, de aquello que le gusta, de aquello que sueña o teme. Poco a poco, Topito empieza a estar cada vez más quieto en la silla. Se da cuenta de que estos meses ha ido haciendo cada vez cosas más complejas y elaboradas. Un día jugando, Berta le dice, ves Topito, tu energía es como un tren. Solo necesita un carril para no descarrilar. Y tu carril es encontrar aquello que más te guste, tu pasión. ¿Mi pasión? Sí. Y si quieres que te diga una cosa Topito, que en realidad a ti no te falla nada. Eres maravilloso tal y como eres. Al llegar a casa Topito terremoto, se pasa la noche entera concentrado y motivado en su trabajo de fin de curso. Sus padres no pueden creerse lo que están viendo. Por fin llega el último día del cole y todos presentan sus trabajos. Y Topito, ¿no has traído nada? Sí, mirad, está aquí fuera. Podéis probarlo todos. ¡Contentos y maravillados! Todos los compañeros se le acercan. Topito se siente feliz. Ahora el mundo es un lugar más dulce para él. Espero que os haya gustado este cuento. Suscribiros a nuestro canal de Lingupia para estar al corriente de más novedades. Y si queréis adquirir este cuento, entrad a la biblioteca de lingupia.com. ¡Un beso!